Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de Hidrocargos 2.0 En esta pequeña sesión teórica no vamos a explicar mucho, vamos a ver algunos aspectos acerca de la completación de datos faltantes Bueno, los métodos para completar los datos faltantes existen de todo tipo Hay bastantes métodos en realidad ahora El más simple, el más común es el método del promedio aritmético Que bueno, aquí he anotado algunas restricciones de algunos métodos En el caso del promedio aritmético, bueno, es para un máximo de 10% de diferencia, se podría decir Entre la precipitación media anual entre estaciones índice y de interés Es decir, yo tengo la estación A, la estación B o la estación C Sus precipitaciones medias anuales, es decir, el promedio de la precipitación total de todos los años No debe variar más de un 10% con la estación de mi interés, que sería la estación D Entonces, si esa condición se cumple, puedo utilizar los datos o el promedio de datos en estas estaciones Para completar el dato faltante en esta estación Entonces, eso es básicamente el método del promedio aritmético Que como les dije, es el método más simple de todos Otro método que se puede utilizar para completar los datos Bueno, antes de pasar, hay que tener en cuenta que es para un mínimo de 3 estaciones índice Y que solamente puede aplicarse a datos mensuales o a datos anuales No es aplicable a datos diarios Y tampoco de otro intervalo de tiempo El método de la regresión normalizada Más del 10% de la diferencia entre... de igual manera El mismo caso Pero aquí sí les permite utilizar estaciones Aún cuando se diferencien más del 10% sus precipitaciones totales anuales El promedio de su precipitación total anual Entonces, esa es una... bueno, se podría decir una ventaja respecto al método anterior Hay que aplicar esta pequeña fórmula Les voy a dejar en la... en la plataforma la bibliografía Para que puedan tener algún detalle más acerca de estos términos Pero básicamente este... este... la precipitación en el... en el punto faltante se podría decir Es básicamente 1 entre el promedio de todas las estaciones que estamos considerando Multiplicado todo eso por... este... el NX y el N1 Bueno, estos son los valores... este es el valor de la precipitación Total anual promedio de la estación de interés, o sea de la D Y estos N1, N2, NN Es el promedio total anual de las otras estaciones De las estaciones con las que voy a completar mi dato Y este sería... esta sería la precipitación En el punto en donde requiero completarla, ¿no? Pero correspondiente a las estaciones que sí lo tienen completo Entonces esta... el desarrollo de esta ecuación nos va a dar como resultado El valor que estamos buscando en nuestra estación D Eso es básicamente... creo que esta fórmula es sencilla de recordar No tiene mucha... este... complejidad Y nuevamente también es aplicable solamente a datos mensuales o a datos anuales Tenemos también el método del US Weather Bureau Que es aplicable a datos diarios, mensuales... este... o anuales Este método es... este... un poquito más... más... este... complejo Pero tampoco tiene ninguna dificultad Básicamente consiste en considerar... igual... de igual manera un mínimo de unas tres estaciones índice Y... este... medir las distancias de esas estaciones índice A nuestra estación de interés, ¿no? Entonces yo voy a medir acá la distancia entre esas estaciones Esta distancia... perdón un poco por los gráficos Voy a considerar la distancia hacia esas estaciones Y voy a medirla, ¿no? Entonces ese es el B doble I La distancia de cada estación A, B o C Hacia la estación D Ese es el dato que se considera... D, perdón Como B doble sub I Y este P sub I es la precipitación En cada una de las estaciones En el punto de interés que deseo completar Es decir, si quiero completar el dato de enero del 89 O el... del dato del 30 de enero del 89 Busco el 30 de enero del 89 en todas estas estaciones Que por supuesto tienen que estar completas Y se lo aplico a mi estación D A través de esta ecuación, ¿no? Acá falta una... Bueno... bueno, acá no, no falta una Y está bien, este B doble ya correspondería a cada estación, ¿no? El P sub I por el B doble O sea, el dato acá por su distancia hacia esta estación Sumado al P sub I de esta estación B Multiplicado por su distancia Y lo mismo con la C Y la sumatoria de esos valores Se divide entre la suma... entre la distancia total Bueno, este... en realidad este B doble I No es directamente la distancia Sino más bien es... bueno Hay una fórmula que es Este... 1 sobre la distancia al cuadrado Eso es el B doble I Disculpen un poco, aquí se me ha estado oyendo Esa es la fórmula del B doble I A veces me falla también un poco la memoria Bueno, entonces, este... Así se aplican estos tres métodos Son tres métodos muy simples La verdad, solamente se los menciono Por si hay interés en HidroCalc No hemos implementado estos métodos Estamos para la versión 2.1 Implementando el método de acá El del US Water Bureau Así que compren el programa Porque la... porque la actualización es gratuita Pero aumentará... bueno, ya tendremos... pondremos al precio normal el programa, ¿no? Entonces, este... Es eso Algunos criterios que hay que tener en cuenta Para la completación de datos Por ejemplo, debemos considerar que nuestra... Nuestra información no debería contener más de un... Entre 10 y 20% de faltantes Es decir, que no es conveniente completar demasiados datos Es decir, no es conveniente duplicar el registro Como se hace en muchas ocasiones Este... tampoco es que no tiene un sustento Pero no es lo recomendable Muchas veces el realizar esas operaciones De extender demasiado una muestra Es decir, tengo... tengo solamente 12 datos Y los aumento a 30 Entonces, ese proceso daña los estadísticos Puede resultar muy perjudicial En lugar de ayudarles a mantener los valores, ¿no? No es conveniente, como les digo Realizar ese tipo de operaciones Tampoco... Tampoco es que... En el aspecto de la extensión de datos No podamos realizarlo Sí se puede Pero como les digo, hay límites Muchos recomiendan un 10% Hay otros autores que dicen 15% Y hay otros autores que dicen un máximo de 20% de datos Es decir, si yo tengo 80 datos Completaría máximo... Un máximo de... O bueno, tengo 100 datos Completaría un máximo de 20 datos más No... no... No se recomienda realizar más Pero aún ese 20% es demasiado Y lo normal sería hasta un 10% No más Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta En algunas ocasiones Como les dije, este... No se dispone del mínimo de registro recomendado Se suele recurrir a números aleatorios Pero tampoco creo que es lo más... Lo más conveniente Habría también que cuidar los estadísticos Como les mencioné Coeficiente de sesgo Este... La media La división estándar Media muestral Entonces... Por ahí que hay que tener cuidado Con esas cosas No voy a entrar en más detalles Porque como les dije No existe un consenso del todo En cuántos datos como máximo Hay que completar Y hay algunos otros métodos Que... Tampoco están implementados en HidroCalc En la verdad Son un poco más complejos Por ejemplo Bueno, en HidroCalc Hay un módulo de redes neuronales artificiales Pero... Digamos que la aplicación No es precisamente Solamente manejable Con los datos De una sola estación Habría que tener en cuenta Otros aspectos Para poder completar Mediante esta técnica Los datos en HidroCalc Sí sé también que Programas como Python O R Sí tienen Algunos paquetes Algunos complementos Que completan Mediante redes neuronales artificiales Y de hecho También homogenizan Pero... Bueno, como les dije En HidroCalc Esa operación No se puede hacer Solo con una estación Habría que tener más estaciones Para realizar ese proceso Otro método Métodos no tan comunes Que también esperamos En algún momento Implementar Tal vez ya no en esta versión Sino en otra posterior Porque son métodos Bastante más complejos Como la transformada De Wavelet O el... O el método De la interpolación E... Y de W Son métodos Que no hemos considerado Pero se los menciono Por si alguien desea Investigar un poco más Respecto a estos temas Son métodos Que se pueden aplicar A cualquier resolución De... De datos Pero bueno Como les dije No los hemos implementado Y ahora si vamos a hablar Acerca del método Que nosotros hemos implementado En HidroCalc Que es la regresión lineal Respecto a la regresión lineal Tenemos dos tipos Tenemos la simple Y la múltiple Ambas están implementadas En HidroCalc En el caso de la simple Se trata de relacionar Una variable dependiente Y una variable independiente Y explicar Se podría decir El comportamiento De esa variable independiente Que en este caso Sería la Y Perdón Dependiente Se trata de explicar El comportamiento De esta variable independiente A través de esta variable independiente Que sería la X Entonces A través de una cuestión lineal Se busca Una relación Entre esas variables Para poder Completar Bueno Digamos que este X Podrían ser los datos De precipitación De una estación A Y este Y Serían los datos Faltantes De precipitación De una estación B Entonces Se trata de buscar Esa relación Entre variables Para poder Obtener El dato Faltante Por supuesto Hay que tener en cuenta El coeficiente De correlación Para ello Existen fórmulas La verdad Es que el caso De la regresión lineal simple No es para nada complejo Y lo que si sería Un poquito más complicado En este En este Caso De la regresión lineal Es El cálculo De De la matriz De Coeficientes De regresión Lineal simple En NitroCalc Ese proceso Se hace automáticamente Lo hace el programa Ustedes pueden ingresar Múltiples variables Es decir X Y Z A B C D F Las variables Que ustedes Consideren O el número De estaciones Que ustedes Consideren Y el programa Automáticamente Hará una regresión Lineal Entre cada una De ellas Y calculará El coeficiente De regresión Entre cada una De ellas Por supuesto Eso no significa Que va a explicar Una a través De todas Eso es ya Una regresión Múltiple Sino que Va a buscar La mejor relación Entre las variables Que ustedes Han ingresado Para poder Encontrar El mejor R Y la mejor Ecuación Entonces Ese es el principio De HidroCalc No hay que Tampoco Abusar Se podría decir De este método Porque En realidad No solo en HidroCalc Sino en muchos Programas Cuando En los En los datos Existen demasiados Ceros Y eso Ocurre Constantemente En precipitaciones O caudales En la costa El método De la regresión Lineal simple Al menos El método Matemático Que se utiliza Para resolver La matriz De coeficientes De correlación Presenta Cierta dificultad Y en algunos Casos No lo va a encontrar Porque como les dije Se hacen Bastantes cálculos Internos Y cuando hay Demasiados ceros Los valores Tienden a aproximarse Justamente a cero Y generan Este Generan Bueno No sé Como llamarlo Complicaciones Matemáticas Bueno No les podría decir El término En este momento Entonces Es eso Hay que tener en cuenta Eso En el caso De la regresión Lineal simple Cuando hay muchos ceros Las matrices Diagonales No encuentran La correlación Correcta Y Bueno El método Ya quedaría Invalidado En el caso De la regresión Lineal múltiple Se trata Se trata de explicar El comportamiento De una Una variable Dependiente A través de múltiples Variables independientes En este caso Por ejemplo Pueden ustedes ingresar Valores de precipitación De estaciones circundantes De varias Aledañas Completas Por supuesto Y a través De esa A través de esa ecuación Que va a encontrar Bueno El programa va a buscar Los coeficientes Que básicamente Explican En qué porcentaje Influyen estos datos Dentro de esta variable Eso es Eso es básicamente Lo que representan Cada uno De estos B0 B1 B2 Bn Un porcentaje De Cuánto influye Esta variable X1 En esta variable Y Esta variable X2 En esta variable Y Entonces Esos coeficientes Son el El gran Objetivo de cálculo De los programas De cómputo Incluimos Hidrocalc Incluimos Este A4 También Que ya es bastante Entendido Pero igual se utiliza Incluimos a R Incluimos a Python Todos Básicamente Lo que buscan Es encontrar Ese Esa matriz B Que explique El comportamiento Una forma Matricial Y por supuesto También hay que tener En cuenta Este coeficiente De correlación Cuando este coeficiente De correlación Es cercano a 1 Significa que La variable Independiente Explica O la ecuación Que hemos encontrado La relación Que hemos encontrado Entre las variables Explica muy bien El comportamiento Del sistema Cuando ese valor Es cercano a 0 Significa que No Nuestra variable Dependiente No tiene Gran influencia En la Perdón La independiente No tiene Gran influencia En la variable Dependiente Y habría que Descartar el modelo O buscar Otra Variable Que si tenga Influencia Directa En el caso De la múltiple Es igual Entre más altos Estos valores Es b1 B1 B2 Significa Que nuestra variable Se explica mejor A través De esas Otras variables Y de igual manera Con el coeficiente De correlación También obtenemos Esa aproximación Una forma matricial De explicar Esta regresión lineal Múltiple Es a través De esa forma matricial La matriz B Es igual A la matriz B Por la matriz B O una forma inversa De verlo Es La matriz Y es igual A la inversa De la matriz X Por la inversa De la matriz X Es igual A la matriz B Entonces Se trata De despejar Como les estoy mencionando Esta matriz B Que es el objetivo De encontrar El objetivo Que tenemos Para encontrar Esta variable Y para El cálculo Justamente De esta matriz B Se necesita En primer lugar De obtener La matriz Inversa De A Porque por supuesto Estos datos Son comunes Lo hacemos Con datos Conocidos Con registros Este con pares Ordenados Y Para encontrar Ya justamente La inversa De esa matriz Es que se utilizan Los métodos numéricos Bueno Aquí ya entra Un poco más El álgebra lineal Podemos utilizar El método De eliminación De Gauss-Jordan El método De Cross Que es el que utiliza 4 El método De Doolidle Que es el que utiliza Hidrocalc O el método De descomposición LA Que me parece Que es el que utiliza SPS Y bueno Es eso Nada más Para eso se utilizan Justamente estos métodos Estos algoritmos Para resolver Estas ecuaciones Y por supuesto Cada uno De estos métodos Tiene sus limitaciones Respecto Al tipo de datos A la cantidad de datos A los valores De esos datos En el caso de Por ejemplo De 4 Es muy sensible A los ceros El de Doolidle Es un poco menos sensible Pero también lo es Y bueno El de la descomposición LA Es un poco más Más sólido Pero también El algoritmo Es mucho más complejo Y la resolución Es bastante Tediosa Y por supuesto Este método De la regresión lineal Es aplicable A cualquier Intervalo De datos Siempre y cuando Como les dije Tengamos un buen Coeficiente de correlación Significa que La variable Se explica Bien a través De la variable Dependiente Se está explicando Bien a través De la variable Independiente Como les dije También es sensible A valores cercanos A cero Y habría que Tener eso en cuenta Mientras tengamos Un buen Coeficiente de correlación Bueno Podrían tomar Algunas otras Consideraciones Por ahí De momento Solamente vamos A hablar de eso El método Va a tener Validez Pero por supuesto Tampoco está libre De absurdos Como les dije Cuando hay Demasiados ceros En sus datos Se presentan Estos problemas Y hay que Tenerlos en cuenta Esto sobre todo En estaciones De la costa No es muy Recomendable Utilizar La regresión Lineal Al menos No la simple Tal vez Con la múltiple Pero En la mayoría De casos Nosotros Lo que tratamos De hacer Es completar Todas Contra todas Y eso En la múltiple No se puede hacer Eso se puede hacer Con un análisis De regresión Lineal simple Pero de igual Manera Es complejo No es tan sencillo De implementar Así Entonces Bueno Lo tienen ahí Creo que No hay más Detalles Aquí que darles Nos vemos Ya en la sesión Práctica Para ver Cómo podemos Aplicar Los métodos De regresión Lineal simple Y múltiple En hidrocalco Gracias